Estamos en Irigoyen, esquina de Independencia. Aquí se produjo un hecho que vamos a empezar a cronicar en este momento. El conductor de la camioneta Hilux, que venía por Irigoyen, pasó en rojo y atropelló a esta peatón que intentaba cruzar por senda peatonal en esta arteria principal de la ciudad de Córdoba. Bueno, por suerte, afortunadamente, a la joven no le pasó nada. Fue arrastrada unos 3-4 metros, quedó tendida en el piso. Está siendo atendida justamente en este momento por el 107, que arribó algunos minutitos más tarde de lo que ocurrió este hecho. Y, bueno, afortunadamente a la joven no le pasó nada. Estamos trabajando. Estamos trabajando justamente. No la puede filmar ella si no quiere. Bien. Estamos contando el hecho, simplemente. Decíamos, Lagarto, que estábamos contando lo que ocurrió sobre la arteria principal aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, un hecho que, afortunadamente, no terminó con una víctima patrónica. Gracias. Ocurrido, esto ocurrido allí en el centro. Bueno, al instante, le contamos lo que ocurre en la ciudad. Está bien, se enojó ahí el hombre. Es nuestro trabajo mostrar lo que sucede en la ciudad y respetamos la privacidad. Por eso no se ha mostrado el rostro de la chica. Bueno.